Buenas tardes, vamos a llevar a cabo la Junta Pública para Fallo, hoy 27 de enero de 2020, lo respondiendo a la Administración por Infección con al menos 3 personas, número GIO-009985-E290-2019, relativa de conservación de finales de tramos en 142.70 kilómetros, zona costa chica, de la red federal libre de peaje en el estado de Ejemplo. Este acto lo preside el Ingeniero César Valencia Soteu, Director General del Centro de Ciudad de Guerrero. Vamos a presentarnos, estamos en la sala. La Presidencia General de Conservación de Carreteras, estudiado en el proyecto de la Universidad de México, y bienvenido a la Universidad de México. Se dio bien el camino de Campos Ponce por el Departamento de Contraversión y Estimaciones. Bien, hacemos los conocimientos también que se registró la Persona Física, Melody Estrella Vázquez Cruz. No hay ningún observador registrado en este año. Vamos a iniciar con la lectura del fallo y posteriormente daremos lectura al acto del fallo. Bien, no hay permitida la lectura del fallo, que se formula de conformidad con lo establecido en los artículos de la Ley de las Públicas y Servicios de las Personas con Almiendas, 168 de su documento. Que motiva y fundamenta el procedimiento de la contratación para la Administración de San Juan de Catoña, a la Administración y la Administración de los Pueblos de Tres Personas, número IOC-009975-290-2019, que activa la Administración de las Pueblas de Tramos, en 100 parámetros de 70 kilómetros, zona costa chica, de la red federal, líder del PN, en el Estado de Trabajo. La documenta llevó a cabo una revisión y análisis con objetivos para que se acabe el consumidor de las técnicas y económicas, así como la elaboración de las instituciones para la Administración urbinaria para determinar la asurdencia de las conclusiones presentadas por los solicitantes en materia de los solicitos de los artículos de la ley de la ley. 63, fracción 1, 64, 35, 65 y 68 de su documento. Y conforme a la respuesta, la base 4ta, publicación de contratos con la Administración de la Administración con más de tres personas de la ley. Por consiguiente, con continuación, se describen los resultados del proceso de evaluación del gobierno. Gracias. 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 Lectura del Acta del Fallo Lectura del Acta del Fallo de la Comunicación de las Intercomunicaciones y Transportes. Este acto inició con la lectura del fallo contemporáneo de la Comunicatura de la Legislación anteriormente referida entre la solicitud de la vicente acta, a los instantes que el curso de activo de este acto. En este acto se hizo mencionar parte de los interesados en el juicio de la Trabaja del día 27 al 31 de enero de 2020. Asimismo se informa que cuando se ha hecho el acta del fallo se licitaba a través del programa. Una vez analizada se evaluaba sintomas, cuantitativo y cuantitativo de la Comunicación de la Ciudad 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 de la Comunicatura de la Administración, de todo lo que era la Comunicación Cronoide por los legales técnicos y económicos resultados por los candidatos. Y fuera solamente más baja, era presentada por el grupo de inmobiliario de indicadores R2SASB y por lo tanto se le pide el contacto correspondiente a la licenciación por de la administración que nos contamos en nuestras personas número IOM-009-985-290-119, por considerar propuesta con un monto de 5.978.114,82 pesos, incluido el impuesto valor, agregado garantiza, se accederá a través del cumplimiento del contrato y la institución de los trabajos. La presente acta su defecto para el grupo moderado identificador TREB-2 S.A.S.D. de la administración de informe y poder, seguramente, obliga a presentar el documento viviente de Estudio Pobreza, en el que emite opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales, con lo que se llama lo que se trata de la comodidad de especialización, así como firmar el contacto respectivo sus anexos a las 10 horas, el día 28 de enero de 2020, en la sala de junta de la administración de la administración presidencial de la edificio a 1 de enero, en donde además deberán entregar la garantía de cumplimiento. E iniciar los trabajos el día 29 de enero de 2020, en los casos en cada una duración de 35 días actuales. Para la necesidad de fin de que sus defectos le darles correspondientes, se consideró siempre una presente argumento a las personas que intervinieron, siendo las 13 horas 13 minutos, el día 27 de enero de 2020. Se consideró la sensación que la presente acta se envía copia a la administración de unaลタrada positiva de la administración presidencial de la indemnación extranjera, justamente para ser de una duración controlador. A continuación que no se engancha estas operas a la administración como el agreement y con el programa tiene que ser rimas Tagebola, y también 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 son succé湯 delaning su funcionamiento se envía copia Gracias.